Jolé Bones, una bolsa de vida. En el comienzo de este día, uniré a Dios desde el cielo de nuestro corazón, y encontremos todos nuestros trabajos desde el día de hoy. Abandonarán, confiéramos en el frato promedio. Chareón, venimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque has devuelto la ira. Y has detenido ante el pueblo la mano que lo castiga. Tú eres el Dios que nos salva, la luz que nos ilumina, la mano que nos sostiene y el techo que nos cobija. Y sacaremos con gozo del manantial de la vida las aguas que dan al hombre la fuerza que resucita. Entonces proclamaremos, cantarle con alegría. En nombre de Dios es grande, su caridad infinita. Que alabe al Señor la tierra, cantemos sus maravillas. Que grande en medio del pueblo, el Dios que nos justifica. Amén. Bendigamos a nuestro Salvador, que con su resurrección, ha iluminado el mundo y digámosle suplicante. A Señor que caminemos por tu senda. Señor Jesús, al consagrar nuestra oración matinal en memoria de tu resurrección, te pedimos que la esperanza de participar de tu gloria, ilumine todo nuestro día. A Señor que caminemos por tu senda. Te ofrecemos, Señor, los deseos y proyectos de nuestra jornada. Dígnate aceptarlos y bendecirlos como primicia de nuestro bien. A Señor que caminemos por tu senda. Concédenos crecerón en tu amor, a fin de que todo concurra para nuestro bien y el de nuestros hermanos. A Señor que caminemos por tu senda. A Señor que el ejemplo de nuestra vida resplandezca como una luz ante los hombres. Para que todos den gloria al Padre que está en los cielos. A Señor que caminemos por tu senda. Porque deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que su reino llegue a nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en las tierras como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Jesucristo, luz verdadera que alumbras a todo hombre y les muestras el camino de la salvación. Concédenos la abundancia de tu gracia para que preparemos delante de ti sendas de justicia y de paz. Tú que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.